Siempre nos acompañan con algún segmento de moda, del agrado de la platea de Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Mabel Bernardes, desde Rafinata, su espacio de moda, exhibe en cuatro pasadas las principales tendencias de la temporada otoño-invierno. Las imágenes muestran una composición vibrante de blusa de crepe de seda en tonalidad amarillo huevo y pantalón en gomado negro, una prenda imprescindible que permite múltiples combinaciones. La mochila de eco cuero con tachas se suma a esta vista. De la colección de fiesta es este conjunto de pollera larga de corte sirena y crock top de un solo hombro con volados, una creación que exhibe un género gamusado con spandex en un verde intenso que seduce. En imágenes, un espolverino de tejido liviano que se complementa con lurex plata, bolsillos y guardas en composé se integran a este diseño ideal para una tarde-noche. Son de la partida, la remera básica, el accesorio de moda y la calza con alforzas laterales. En la última pasada, Luna Bernardes desfila un mono de seda, un diseño que se incluye en las tendencias del otoño y que se reinventa con mangas largas y tonalidades otoñales de negros, grises y blancos. Si le gustó la propuesta de este fin de semana, le esperan en 25 de mayo, 1011, Rafinata, con un estilo para cada mujer.